También la vamos a ofrecer por los papás del Padre Moisés, del Señor Bartolo Lárraga, la Señora María del Socorro Medellín, que gozan de la presencia de Dios. Ellos no estarían aquí, el Padre no estaría aquí si no fuera por la colaboración de ellos, ¿verdad? Entonces yo los invito a orar por ellos y pues unas breves palabras, si me permites, a nombre de la comunidad, bueno, pues yo vivo con el Padre y yo veo el cansancio de este ministerio que Dios le ha confiado y sí ha dicho muchas veces que ya le quiere pedir a Dios que ya se aplaque este ministerio, ¿verdad? Pero yo te quiero decir algo, Padre, con todo mi amor, que eres un ser muy bendecido por el Señor, por muchas causas. Hace rato yo estaba pensando, dije, bueno, es que vinieron los que te quieren y no. Muchos que te quieren se quedaron, es cierto, porque algo dices tú, el Señor me confió las ovejas más lastimadas, las más heridas y pues a lo mejor estas ovejitas están todavía en reposo, pero te aseguro que desde sus casas, miles de corazones están elevando una oración por ti. Allá en Pinos Bares, el Padre pidió un regalo, que todos rezáramos un rosario por él. Yo les quiero pedir a todos que esta acción de gracias se la hagamos a Dios, por, no solo por el cumpleaños del Padre Moisés, sino también por este ministerio que le ha confiado y por todos los regalos que le ha dado el Señor a nuestro querido Padre, nuestro querido Papá, que es un Papá para todos nosotros, sobre todo de tu niña María, de María que la ponemos hoy en el altar de Dios y que hoy te está haciendo un examen para que todos haremos para que le vaya bien en su examen. Pues a nombre de la comunidad, te amamos, amén. Amamos al Padre, estar contigo en este día y pues que el Señor te bendiga y te dé muchos años más de vida. Voy a decir el año en que nació el Padre. El Padre nació en 1900... Ya le cumple años, ya le cumple años. Muchas felicidades y pues los invito a todos para pedirle al Señor que dé más fuerza, más fortaleza a nuestro querido Padre, amigo y pastor. Amén. Amén. ¿Cuál es tu testimonio? Que yo no podía caminar y que vine aquí hace un mes y ahorita ya gracias a Jesús yo ahí recuperando mi alivio y no me volvía nada, no estaba sentado y acostado. ¿Cuántos años o tiempo tenías así? Llevo cinco meses. Así, sin andar y el Señor ya te sanó la vez pasada. Te está sanando. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Pasa el que sigue. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Amén. ¿De dónde viene? No importa si. ¿Cuál es su testimonio? Se me quitó lo tomador cayendo el casete de la medicina. Se dice se me quitó lo borracho. El Señor lo sanó del alcoholismo con el casete de liberación. Amén. Ni lo toqué, ¿verdad? Yo ni lo toqué. Nomás soy yo el casete de liberación. Amén. Gloria a Dios que lo siga sanando. Amén. Un aplauso al Señor. Volteada para allá. ¿Cómo se llama? María del Carmen Vázquez. ¿De dónde viene? De Palmar Primero. ¿Cuál es su testimonio? Vengo a darle gracias a Dios y al niño. Que ya me dio un alivio del diablo. Y tenía alma. Tenía una cosa muy fuerte. Reparación general. Le hizo el Señor. Gloria a Dios. Pásele. Todavía no doy la bendición. No se puede ir nadie. Primero se va el Señor. Los demás tienen que estar paraditos porque aquí está el Señor aquí. ¿Cómo se llama? Doctor Manuel Junquitul, Acosta. ¿De dónde eres? De Tanqueán, de Escobedo, San Luis Potosí. ¿Cuál es tu testimonio? Mi testimonio es que en diciembre del año pasado me detectaron un tumor en la cabeza. Me operaron el 12 de diciembre, el Día de la Virgen. Y gracias a Dios, el 10 de agosto me hicieron una resonancia magnética. El 18 fui por los resultados y me dijo el doctor que no tenía nada ya. Gloria a Dios. Este muchacho lo ha visto en muchas misas de sanidad aquí. Gloria a Dios. Felicidades. Él ha venido a muchas misas de sanidad. Por eso el Señor está llamando. ¿Cómo se llama? De Carmen Torres Cuellas. ¿De dónde es? De San Luis Potosí. ¿Cuál es tu testimonio? He llamado varias veces. Sané de mi columna. Luego sané de unos granos encerrados en las textiles y en la cama. Y luego sané de unos granos. Acá más, sí. Sí. Acá hay una enclamación de las manos. Entonces no podía yo hacer mis casas. ¿Con qué sanó? Con la bendición de Dios y la sanación de aquí. El aceite es vino de la montana. Y también sané de mis temas en el pasado. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor. Señor, ¿cómo se llama? María Teresa Peña Flores. ¿De dónde viene? Vengo de Matehuala. Hace cinco meses vine a este templo. Con la esperanza de Daniel Líder. Sané de conciparme. ¿Qué tenía? Tenía 16 años. Yo no estoy en 17. Yo no estoy en 17. Yo no estoy en 17. Yo recuerdo que decía. Pasan nada, me dormí y despertó y me caía. Y yo recinto gracias. Y yo recinto gracias. Y yo recinto que el grano. Y tengo un paio de frisfeo. Y yo recinto que miro con el sol. Por todas las que me acompañan. Todas las que me acompañan. Todas las que me acompañan. Todas las que me han acompañan. Gloria a Dios. Ya me ando apareciendo por ahí Todavía no me muero, ya me ando apareciendo Así que si en la noche por ahí me ve que la despierta y le Ey, ey, te dormiste sin repare No, yo no te espanto Amén, es el señor que toma mi cara ¿Cómo se llama? Bartola Belita A ver, Bartola, ¿qué hiciste con esos dos pelos? ¿De qué sanaste? De mi brazo Tengo tres meses que no lo podía levantar ni para colgar una taza Y este, pues ya me había puesto mucha medicina y no me componía Pero en junio vine aquí y el señor me sanó de mi brazo Cuando empezó la misa yo no podía alabar al señor Pero cuando se terminó la misa yo ya podía levantar mi brazo Bendito sea Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La que sigue ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Sí, soy de Baracos ¿Cuál es tu testimonio? Yo mi testimonio por mis ojos yo tenía una bola y mi cabeza me venía muy chica ¿Dónde tenías la bola? Aquí en mis ojos ¿Y cuándo te sanó el Señor? Era Hoy, el Señor le sacó la bolita y mira Hasta que le dio rojito ahí Tenía una bola aquí, dice El Señor se la sanó hoy ¡Gloria al Señor! Y por ahí dije yo en el testimonio ¿Se acuerdan? Dije Que el Señor estaba sanando a una de una bola en un ojo Amén Y a esta otra también, también así te quitó otra bola Oh, que el Señor quitó muchas bolas hoy ¿Cómo se llama? El Pantilio de la Rafa ¿De dónde es? De Aldama, Tamaulipas ¿Cuál es su testimonio? Yo le pedí tanto a Dios que por medio de sus oraciones de sanación Sonar a mi mamá de una úlcera que ya le iban a encargar su tierra Gracias a Dios también ¡Gloria a Dios! ¿Se echó el aceitito? Con el aceitito también, eh ¡Gloria a Dios! Pero ya ve un poquito primero la patita y luego los dos ¿Cómo se llama? José Guadalupe Gómez ¿De dónde viene? De Rodríguez de Artega, Guascalientes ¿Cuál es su testimonio? Con un golpecito, ¿y por qué le andaba fregando yo por ahí? No sé, le dieron ganas de desecharme aquí porque le dije yo Yo no sabía, por si le quedó otra, eh ¡Gloria a Dios! ¡Un aplauso al Señor! ¡Fuerte el Señor! ¡El aplauso! ¿Cómo se llaman? Mi nombre es el testimonio ¿Cuál es el testimonio? Este, pues yo le doy Él es mi hijo Hace dos años Y me dio la detectaron lesión Este, a través de esa enfermedad Mi esposo dejó el dice de Tomás Este, nuestro matrimonio ya está Por terminarse Y pues para la vida de Dios también Nos volvimos a unir Pero, Dios ha estado en eso En él Se ha tenido ya dos recaídas Hace ocho días me dijeron que lleva la segunda recaída Entonces yo le pedí a Dios Y a la Virgen María que me diera fortaleza Yo se la entregue Y le dije que Yo aceptaba su voluntad Le dijo, si tú tienes de sin vos Llévatelo Llévatelo Pero no lo hagas así Le dije, me lo vas a dejar Pues déjame Este, ya hace Otro día me dijeron la quimio Pues ya fue muy agresiva Esta quimioterapia Para la gloria de Dios Que se ve bien Los doctores le dijeron Que solamente le quedan Dos más Un mes de diez No le doy el quimioterapia Y yo le dije Pues yo voy a buscar a Dios Voy a ir Y pues a Dios se lo voy a entregar A ver qué es Y pues así Dios me dio la oportunidad de llegar Es que hoy cuando lo tocó Yo sentí que Dios va a hacer algo en él No sé qué vaya a hacer Pero sé qué va a hacer algo Para la gloria de Dios Pues yo se lo entrego en estos momentos Lo que es decir Lo que quieras contar Gloria a Dios Pero hoy el Señor comenzó a sanar De leucemia, ¿oíste? Y yo creo que eres tú Y el Señor te va a sanar Yo te voy a regalar mi pañuelo Con este vas a sanar Póntelo aquí Y va bendito Y le vamos a decir al Señor Que te sanó Vamos a pedir todos por él ¿Cómo te llamas? José Luis Pues se llama Lupito Vamos a pedir por Lupito Ustedes no me dicen Por Lupito, Señor Amén Y esperamos que venga a dar su testimonio aquí Para que se sane Bien ¿Cómo se llama? Mi nombre es Leonardo Agovea Y vengo de Ciudad Mante En enero de este año A mí me diagnosticaron cáncer En tercer grado C Un cáncer pre-final Y Dios me trajo aquí hace cinco meses En ese día El Señor no permitió Que me cortaran mi busto Él me dijo Estoy sanando Hay una persona Que le van a cortar su busto Pero no A partir de ese momento Tengo cinco meses viviendo Y hoy El Señor me sanó Completamente de cáncer Me quedaba una bolita en mi busto Y el Señor me la sanó El día de hoy Gracias, Señor Por lo que has hecho en mí, Señor Porque yo ya estaba En un cáncer pre-final, Señor Y Tú me dices una oportunidad Para glorificarte Para adorarte Y para servirte, Señor Gracias, Señor Por esta linda oportunidad Que me das Tal vez sea por mis hijos Pero hoy el Señor Me quitó Esa bola que yo traía Aquí en mi busto Gloria a Dios Un aplauso Al Señor Fuerte Bendito Usted, Señor ¿Cómo te llamas? Cate, abogado El término del término ¿Cuál es tu testimonio? Pues, que hace Un saludo Me despreciaban Porque en mi elección Mis plaquetas bajaban Me sentía muy cansada Pero gracias a Dios Es una semana Que me va a salir Por unos días Y yo fui bien Cuando usted me tocó Y yo fui bien Y yo era hermosa Gracias, por eso Más bien era Dios Que me estaba curando Nunca podía brincar No podía hacer un esfuerzo Porque me lo debí fuerte Y no me dio nada Vamos a pedirle al Señor Que te siga sanando ¿Cómo te llamas? Cate, abogado Vamos a pedir por Cate Y por Lupito Amén ¿De dónde eres? De esta más insálida Porque es de la tierra del Padre ¿De dónde es? ¿De dónde es? De esta tierra ¿Verdad? Amén Vamos a pedirle al Señor Que te siga sanando Tienes que comulgar diariamente Tú y tu mamá Y tu familia Amén Todos tienen que recibir El cuerpo de Cate ¿Quién más? Tú y que sean así Vente para acá Y que sean aquí Pues ya pasó Su tiempo ya pasó Ahora va otro ¿Cómo se llama? Luis Gustavo Pimentel Amar ¿De dónde eres? De Guadalajara, Salí ¿Cuál es tu testimonio? Yo tenía un problema En el intestino Desde hace medio año Y no se me podía quitar Y ayer que vine Entonces Todo el problema Se me quito El Señor lo sanó Del intestino Aquí En una eucaristía Amén Acérquese acá Para yo no caminar Para allá Hágase para acá Hágase para acá ¿Cómo se llama? Antonia Ayón ¿De dónde es? De Tona La Jalisco ¿Cuál es su testimonio? Este En el congreso Que hubo En Aguascalientes Yo iba muy mala De una llaga En mi mano Este Y usted Dijo Cuando hizo la oración Que una persona Que traía Una llaga En una mano Iba a sanar En un mes Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y a usted Al puro mes Sané de mi mano Y me quedó La cicatriz A veces llevan la película Los Aguascalientes Para que vean Lo que hace el Señor Y que impiden el dolor Que quite el dolor El Señor ¿Cómo se llama? María de Jesús ¿De dónde eres? De Aguascalientes ¿Cuál es tu testimonio? Pues a mi mamá Le iban a cortar su pie Mi mamá Le iban a cortar su pie Estaba Muy mala Eso fue Primero de Febrero Entonces usted Estuvo en la tomatina Primero de Mar Entonces yo fui Y le pedí Con mucha fe Que Pues ella no quería Que se lo cortaran Y todo Que todo saliera bien Y compré el aceitito Entonces ella ya estaba Ya los doctores Ya no le daban esperanzas A veces querían Cortarle su pie Yo en una de esas Le puse el aceitito Y casi se me fue Toda la botella Pero no se tiró Todo le cayó en su pie Ella es diabética Y tiene últeras Y gracias al aceitito Y a la fe que uno le puso Ya está bien Y ya casi anda caminando Ya no le cortaron el pie Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Marta Morales Espaza ¿De dónde es? Del estado de Aguascalientes ¿Cuál es su testimonio? Mire Yo tenía un hijo Con insuficiencia renal Necesitaba un trasplante De riñón Teníamos tres años Aproximadamente Viviendo a punta De diálisis El 8 de marzo Mi mamá Me platicó Del padre De Cambaca Y de muchos milagros Que se realizaron Yo sinceramente Era una persona Que ya no tenía fe Yo estaba perdiendo La fe Y le pedí a mi Dios Que no me hiciera Perder la fe Ese día Me estaban platicando A las 5 30 de la tarde Yo me regresé A mi casa A las 6 Para hacerle Su tercera diálisis Y a las 7 de la noche Me hablaron De la lista de espera Que había un donador Yo en mi pensamiento Yo le pedí mucho En su nombre Yo nada más dije Pues padre En su nombre Pídele a mi Dios No te conozco Ni sé quién eres Ni de dónde eres Pero pídele Ya mi hijo Ha sufrido mucho Y ahorita Ahí está mi hijo Con su trasplante De riñón Va a cumplir 3 meses Y lo traje Para que Porque yo tenía Un compromiso Es aquel A ver A ver Levanten la mano Uy viene todo Como chénchere Mi hijo El señor Te dio el riñón Pero no para que Andes de chénchere Y para mí Esto fue un milagro Y la fe Que yo estaba Perdiendo día con día De tanto sufrir Gracias Gloria a Dios Vámonos rápido Los que van a dar testimonio ¿Cómo se llama? María Guadalupe Gómez ¿De dónde? Vengo de Fort Worth Oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Gracias ¿Qué es tu nombre? La nariz no me sangró Ni tampoco Me acordé Que estaba mala Pero a los 3 días De que pasaron las misas Me acordé Que estaba mala Y me siento la nariz Y nada Ay, gloria a Dios Gloria a Dios Dije Y las oraciones Del padre Muy Gracias Gloria a Dios Que Dios no lo conserve Gloria a Dios Vaya a decírselo A su obispo A su obispo Vaya a decírselo Dígale que va de mi parte Pase otro Yo le voy a decir A los que están sanando Como les decía Jesús Vaya a presentarse Con los sacerdotes Amén ¿Cómo se llama? Teresa Dorantes ¿De dónde es? De León ¿Cuál es su testimonio? Mire, yo venía Yo estaba muy enferma Del corazón Y aquí tiene unos tumores En mi hombro Y yo le dije En el pueblo Yo voy allá Con el padre Moy Porque dicen que Ella se alivia a uno Yo voy a buscar a Dios Para que Él me alivia Pero como de verdad Me dejé ir No me dejé ir Yo voy a ir Y allá Dios me sanó Dios me alivió Y gracias a Dios Estoy bien ¿Dónde la sanó? De aquí del corazón No, pero en qué lugar Ah, en la Tomatina Acá en la Tomatina El señor les lleva a la contraria Amén Este encuentro de la Tomatina Estuvo tan maravilloso Bueno que yo me sentía Un Juan Pablo II ¿Cómo se llama? Lorena Sánchez Cábrale ¿De dónde viene? De Toribia ¿Dónde es eso? Está allá de aquel lado de Calera ¿Y dónde es eso? Ah, llamas para... Dígame el estado Sacateca Sacateca Véngase para acá Allá Sin comer Sin dormir Yo siempre le tuve mucha fe a mi Dios Hasta la edad de dos años Lo operaron Y como después de un año Él empezó a mejorar Y por eso nunca perdí la fe en mi Dios Que Dios me lo iba a sanar Y por eso aquí estoy con Él Gloria a Dios Queremos testimonios milagrosos Milagrosos Son los que están fregando que no se dan Y les vamos a dar en la torre que sí se dan ¿Cómo se llama? María Amparo Valtier ¿De dónde viene? Del municipio de Asiento ¿A el estado? De Aguascalientes ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es mi niña Yo me había embarazado varias veces Y se me morían en el viento Entonces la última vez Yo estuve con un quirocrático Y me dijo que yo ya no podía tener familia Porque estaba propensa a quedar inválida Entonces yo vine aquí Como en el mes de enero Del año pasado Y estuve yo aquí con usted Y no me acuerdo que estaba usted regalando Y yo le comenté Pues que yo no Yo no me quiero cuidar con nada Toda la familia que mi padre Y yo que me dé La voy a aceptar Y nosotros deseábamos los muntos y las niñas Entonces me dijo Ay, se va Y me tocó la gente Desde que le pidió un hijo Y le dije Ay, se va otro ahorita Para el año que entra Como usted dijo Que los que Dios le diera Ahí le va otro Amén Y lo trae el año que entra Mi modo Yo no batallo tanto como otros ¿Cómo se llama? Elia Ríos ¿De dónde viene? Aguascalientes ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es que yo tenía pérdida de líquido de mi cerebro Y fui a la tomatina Empecé a sanar Y para la Semana Santa Fue mi sanación totalmente Gloria a Dios Un aplauso al señor Pues ya que pasen esos nomás Rapidito Yo lo hacía para que no se fueran de noche Pero pues bueno ¿Cómo te llamas? Soy de Saltillo, Covila Este Voy a dar dos testimonios personales Rápido y conciso Uno comitía Las primeras veces que asistía a la oración Ella casi no podía caminar Aunque ella no podía ir Yo pedía por ella Milagrosamente caminó Bendito Dios Caminó Ahora Este Mi otro testimonio es que Este Yo traía un problema Decía No, pues a lo mejor me voy a morir Y yo no lo quería decir a mi familia por no mortificarla Dios me salió ¿De qué? Traía un sangrado retal Este Ni yo mismo sabía lo que era De hecho Los doctores al último Este Yo pidiendo con oración Tomándome mis medicinas Y sobre todo la medicina De la oración Que es la más importante Y aparte Y aparte la del médico Me dijeron al último los médicos Ya no hay nada Bendito Dios Él es grande Y es misericordioso Y sabe lo que necesitamos Amén Amén Porque mi hermana estaba muy grave en el hospital Ya parecía que se nos iba Parecía que Que la pelona se la iba a llevar Y yo le prometí Que no se la llevara Y se peló Y ahora en lugar de decir Ahí viene la pelona Ahí viene María ¿Cómo se llama? María del Rosario La pelona Gracias Y darle gracias Porque mi hermano estuvo en el hospital También Muy grave A mí me lo que lo llevaba La pelona Pero no se la llevó Pues ahora Pélelo a él Amén Así déjese pelona Hombre ¿Qué tiene? ¿Es la mora ahora? Gloria a Dios A ver Otro testimonio Bueno Pero pregúntenles ¿De qué van a hablar? En la medida que hay Hablar otras cosas Que no deben ¿Cómo se llama? Juan Carrión Juan Carrión ¿De dónde viene? De Francisco Villa Municipio de Hacientes Aguascalientes ¿Cuál es su testimonio? Pues mire Es que Ayer Que Viene a ver La primera vez Que vengo aquí Y ayer Que Usted dijo Que necesitamos la mano Y el requesó ¿No? Jesús María Muebles Un balota Trae hacia un buro De perdido ¿Cómo se llama? ¿De dónde? Digo ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio Es de que En 1992 Me afectaron azúcar Y Y esa vez Que fue a la tomatina En marzo En febrero Este Quedé sano En la oración Que hizo de sanación Y ahora ya no tomo medicamentos De la azúcar ¿Ya le dijo el doctor Que no tomara? No Pero los análisis O sea Fue el sábado Y el domingo Y el miércoles Me hicieron análisis De la azúcar Y salió en 99.0 Pues de todos modos Vaya con el doctor ¿Eh? Aunque el señor Le haya quitado el azúcar Todas las enfermedades Se tienen que comprobar Con los doctores Pero vaya con un doctor católico Porque luego Los que no son medios católicos Y medios ambiciosos Le dicen No se tiene azúcar Para poderlo seguir fregando Con la Con la Con la Yo tengo sobrinos doctores Esos no son así ¿Eh? ¿Cómo se llama? Amalia González Vengo del municipio De Pabellón de Arteaga Del estado de Aguascalientes Yo vengo a darle Gracias a Dios Y a usted padre Que no tenía el gusto De conocerlo Me habían comentado Que usted sanaba Y dice Vamos a un retiro Le dije No Le dije Ahí va la gente Que no tiene que hacer Yo tengo mucho Y que al cabo Yo lo sabe Y por eso Vengo con el corazón En la mano Entonces me pegó Un cáncer Fuertísimo Que ya no tenía remedio Y me fui A la tomatina Híjole Le pedí con todo Mi corazón Pasó tres veces Y dice Con esta ya la hice Fue la tercera En ese ratito Yo lo busqué Lo busqué Dice Pues aquí me ero Ya la tercera Dice Bendito sea Dios Y ya me fui Y me dio unos resultados Que ya tenía el cáncer Muy fuerte avanzado Y como quiera Ya le pedí Mucho a Dios Y es la tercera vez Que yo la andamos anunciando Y no se me hacía Darles Este testimonio A Dios gracias Aquí estoy Y muchísimas gracias Padre Y al Señor Que por medio de usted Me sanó Gracias a todos Mis compañeros Que están aquí De pavión de acá Que también hicieron oraciones Yo se los pago Ya no tiene cáncer Gloria a Dios Ya no más hasta ahí Por favor Porque se están parando Más y más Ya no Si no Lo quiero hacer Porque se tienen que ir Ustedes ¿Verdad? Yo como quiera Nomás viajo tantito Y ya estoy acostadito Pero ustedes van a ir Lejos Pero me la pagan Porque cuando yo voy A sus tierras Ustedes se ven temprano Y yo vengo en la madrugada ¿Verdad? ¿Cómo te llamas mijo? Rano Renato ¿De dónde eres? De León ¿Cuál es tu testimonio? Yo le agradezco a usted Y a Dios Que el otro año Que tenía una bolita Y se desapareció la bolita Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Delia Muñoz Torres Oye, ¿por qué es tan grandota usted? Dios me hizo Pobre su marido Le va a tener miedo Ah, no tiene Bueno, ahorita le vamos a buscar uno por aquí Chaparrito Para que pueda con él ¿Cómo se llama? Digo, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es de que vengo a dar gracias a Dios Después de un accidente Que duré 14 días en estado de coma Y después que estaba en estado de coma Yo tuve la presencia de Dios Y me dijo que sí me iba a aliviar Él me lo dijo Y volví en sí Después cuando volví en sí No reconocí mi familia Después yo pronunciaba puro rezar Rezar y rezar Y yo sin conocer mi familia ¿Y ahora ya la conoce? Sí Gloria a Dios Yo no voy a decir papá No, 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 no ¿Cómo se llama? Buenas tardes Eduardo Martínez ¿De dónde viene? De Capilla de Guadalupe Capilla de Guadalupe, Jalisco ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es que hace tres meses Fui con usted allá A este, como dijera A este visitarlo a la A esta tomatilla A la, a la esta tomatina Perdón Tomatina A la tomatina Y allí iba yo hasta con muletas No podía yo andar de mi espalda De mi espalda Que era una dolencia Yo tenía Estaba pues enfermo Ya de la Que de unos que ya me, digo Los de esos doctores Ya me iban a operar Una cosa y otra De los riñones Y de, 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 de esta ¿Cómo se llama? Cox Sabrá Dios Le iban a operar ¿Y luego qué pasó? De la espinada Y ya que explique el otro Y pues yo primeramente Dios Dije pues yo voy a encomendarme a Dios Ya me encomendaron aquí con usted Que con el padre Pues voy Vámonos Ya me vine con usted allá Y primeramente Dios Ahí solté Ahí solté las muletas Y ahí vengo otra vez aquí con usted Gloria a Dios Antes cuando decían eso De que me fui con usted Yo los regañaba Y les decía No, no, no Es el Señor Pero ya leí aquí en el Evangelio Que dice Vayan, expulsen a los demonios Y cubren a los enfermos Amén Así es que Los deimos La palabra es la palabra ¿Cómo se llama? Mario de Anday Salas ¿De dónde es? De Jesús María Huascalientes ¿Cuál es su testimonio? Yo el año pasado tenía Dos bolas aquí en la garganta Que no me dejaban comer Y fui al encuentro Y a través del cassette De liberación Me liberé Y arrojé dos bolas Como de este tamaño ¿Las aventó? Sí Gloria a Dios Llévense ese cassette Yo les digo Hay dos cassettes Que yo les recomiendo El de la liberación Y retírate Satanás Sobre todo Los señores Llévense Otro día en la mañana Amanecen sin vieja ¿Cómo se llaman? Paul Esparza ¿Cuál es su testimonio? ¿De dónde es? El Tepetate Aguascalientes ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es Que ya tenía Veintitrés años Sufriendo de mi pie Cierro Y ya me sanó Gracias a Dios Mi pie Y yo he sentido Que tenía una infección Desde la edad De siete años No oía bien Y ya no le duele Veintitrés años Con su pie Y no oía bien También tenía una mano Que no la podía alzar así Y me la levantaba así Y también Gracias a Dios Me quité el dolor De mi mano Gracias a Dios Le dio al Señor Una cambiadita De bujías Filtros Afinación general ¿Y usted el Señor ¿Qué le hizo? Soy la persona Que nombró ayer Que crea la bola En el estómago Y se van a hacer Un análisis Para el próximo mes Y día 12 Y ahorita Y ayer Yo pensé Que me recorrió Aquí el estómago Donde Se me estaba dando La palabra Sentía que en el parque Me estaban pregistrando La bola Y se me bajó Tenía la camisa Ya en el estómago Y ya se me quitó Y el dolor Ya me desapareció Y el dolor Te dice Usted la rabanilla Es que sentía yo Lo que se había En ese momento Por usted Estaba yo sufriendo Así es que ya No le duele nada Ya no tiene la bola ¿Dónde quedó la bolita? Amén A veces pasa Que cuando alguien Está sanando del riñón A mí me está doliendo El riñón Está sanando del corazón Y yo estoy Está sanando de Por allá También por allá Amén ¿Cómo se llama? Hágase para acá Güera ¿De dónde viene? De Huescaliente ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es que Yo estaba mala de la cabeza Y yo ese aire No lo podía soportar Mi hermano Van a hacer estudios A León Mi cuñada Me llevó a la tomatina Y de ahí salí Me dieron estudios Y todos los estudios Están saliendo bien Gloria a Dios Dolores fuertes de cabeza ¿Ya? A ver la última ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que se vayan Digo es que Para que se vayan temprano ¿Cómo se llama? Chabel ¿De dónde? De Chabela Aguascalientes ¿De qué te sanó el señor? La mija Mi hija tenía Diez años Que no tenía familia Entonces cuando usted Fue a la tomatina Yo pedía al señor Y a usted Primeramente Que le dieran Una niña O un niño Y ahorita la niña Hoy cumple un año Hoy ¿Qué es? Niña Es una niña Y usted para que anda Pidiendo sexo El señor Da un niño Y a ver Gloria a Dios Diez años sin familia Y el señor Le dio un niño Ahí en la tomatina También En Aguascalientes No sé si ustedes Vieron en el periódico Que una muchacha Iba a tener trillizos ¿Sí lo leyeron? Cuando yo fui allá Por primera vez A no me acuerdo Cómo se llama El otro pabellón Ahí pasó Una muchacha Muy guapa Alta De las calicillas Y entonces Me dijo Padre Tengo nueve años Sin tener hijos Y yo me paré Y le dije ¿Y cuántos quieres? Yo riéndome Dijo Los que el señor Me dé Y le pegué En la panza Y le dije Tres Y va a tener trillizos Y ya los ha haber tenido Cuando fui Allá El año Ahora en estos días Que fue El mes pasado Por ahí En los meses pasados Venía en el periódico Que va a tener trillizos Amén Así es que A la pobre Le pasó lo de Amalia Mendoza Acaba de una vez De un solo golpe Tres de un jalón Nos ponemos de pie Le damos un aplauso Grande al señor Como signo de agradecimiento Es que den su testimonio En público Él no les cobra Como los doctores Él solamente quiere Que digan Jesús me sanó De esto y de esto Porque Jesús está vivo Amén Así es que Tampoco los que van a dar Su testimonio Vengan a dar Sus predicaciones Los rollos Y las predicaciones Me las echo yo Usted solamente va a decir Me llamo fulana de tal Vengo de tal lugar Y yo estaba enferma De esto Y el día tal En tal oración O en tal lugar El señor me sanó De esto Pásale para acá ¿Cómo se llama? Mi nombre es Victoria González Soy de aquí De Tamazunchale Yo estaba enferma De una hemorragia En la vagina Y este Mi mamá Fue la primera Que fue a Tamazunchale Ella con su fe Ferviente La invitaron también Ella me llevó Un disco De sanación De usted Padre Moisés Y por nuestra fe Aquí estoy Ya levantada Dándole gracias A Dios Por la sanación Gloria a Dios Y el aplauso Para el señor ¿Cómo se llama? Margarita Hernández De Tantoyuca A mí Estaba mala De las rodillas Me dolían bastante No podía caminar Caminaba Pero con mucho dolor Y la primera vez Que fue a Tantoyuca Sané de mis rodillas Y luego padecía De colesterol Triclicerio Siempre Andaba yo de eso Y ahorita Me acaban de hacer Los análisis Y de todo Estoy bien Gloria a Dios Un aplauso al señor A ver Alguien que haya sanado Por ahí De cáncer O una enfermedad Grave ¿Cómo se llama? Reina Juárez De Gargantilla Hidalgo Este Mi testimonio Es que yo estaba Enferma De 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 un Este Derrame cerebral Que ya tenía Bien propenso Y este Y el señor Me sanó En un encuentro Que aquí tuve Con usted En un retiro El año pasado Y ayer Que usted dijo Que una persona Estaba sanando De hemorragia Yo así estaba Y este Dijo usted Que hoy diera Mi testimonio Y aquí estoy Dándole gracias A Dios Por lo que Las maravillas Que él me ha regalado Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Bruno García ¿De dónde es Bruno? De Flores Hidalgo ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es De que yo El primer viernes De octubre Que fuimos A Tambaca Yo antes De salir De mi casa Me dolía mucho Mi rodilla Un dolor Que tenía Muy fuerte Y antes De salir Desde allá Un día antes Se me desmayó De violencia Pero ya cuando Salí en la madrugada Para Tambaca Se me borró Un poco el dolor Y hasta ahorita He andado bien Ese es mi testimonio Que le doy Gracias a Dios Porque me ha sanado Mi dolores Gloria a Dios Aplausos Jesús El médico De los pobres ¿Cómo se llama? Ángela Ferreter ¿De dónde viene? ¿Cuál es su testimonio? Vengo A decirle Gracias a Dios Que me ha levantado Que fui a Tambaca Con usted Padre ¿Qué tenía? Me rompió mi hueso Gracias a ti ¿Se le pegó? Sí Me ha pegado Mi pie Bendito Dios Y le agradezco Mucho a usted Padre Gracias Y gracias a Dios Gloria a Dios Se le quebró su hueso Y el Señor Se lo pegó De vuelta ¿Cómo se llama? Mi nombre es Aurelio Chávez De aquí De Tamás De Chale Yo Mi testimonio Que quiero dar Es que Yo padecí La migraña Durante 15 años Y en el retiro pasado De este año Que pasó Del Padre Muy Gracias a Dios Yo allí sané De esa migraña Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Manuel Hernández Santiago ¿De dónde viene? De Jutla ¿Cuál es su testimonio? Que sané De un quiste en el ovario Hace tres meses En Tantoyuca Cuando usted vino Gloria a Dios Un aplauso al Señor ¿Cómo se llama? Ivette Pérez ¿Cuál es su testimonio? A nosotros Jesús nos regaló Un hijo Porque no podíamos Tener familia ¿A quién y a quién? A Rimes De Pacacoyón ¿Cuántos años Tenía casados? Tres años Y no podían Tener hijos Ya les había dicho El doctor Que no iban a poner Me dijo Que tenía quistes En el ovario Me tenían que hacer Una operación Y el año pasado Cuando usted estuvo En el estadio Yo sentí Que Jesús me sanó Porque quedé embarazada Y tengo A nuestro bebé Gloria a Dios Y mira que bueno Que te lo dio Jesús Porque está bien bonito ¿Eh? Dios los bendiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A esta Sánchez ¿Dónde? De Cuaquén ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es Que yo me Me sentía muy mala De este cuadril Y me dolía Toda la pierna Hasta abajo Para caminar Como que se me atrancaba Y ya bendito sea Dios Y la Virgen Que ya me dio Su alivio ¿Cuándo le sanó? Ayer Ayer Ya bailó guapangora ¿Mande? Bailó guapangora Ya bailé guapangora Y ya no se le enchecó la cadera Ya no fue Bueno, gloria a Dios Un aplauso al señor ¿Cómo se llama? Teatria Álvarez Rubio ¿De dónde es? Soy de aquí De Tamazún Chale ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es Que a través del aceite Por una compañera maestra Llegó a mis manos Yo estaba malísima Y este Me lo unté Y para la gloria de Dios Sané De lavarse Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo se llama? Hágase para acá Soy María Polinar Vengo a dar mi testimonio Que yo sané Aquí desde ayer que llegué Este vi Estaba muy mal De mi ojo No podía ver la luz Con un ojo Y este Cuando cerré mis ojos En la Eucaristía Vi la imagen de la Virgen Y creí que ella Estaba intercediendo Por mí al Señor Para que me dé la salud Entonces este Hoy Pude ver el sol Que danzaba con la luna Entonces este Yo creo que Jesús Me ha sanado Por intercesión De la Virgen María, gracias Usted ya no veía bien No veía bien Me lastimaba mucho La claridad Y ahorita está viendo bien Y cómo me ve feo o guapo Bien Revestido Diga la verdad Guapo o feo Muy guapo en el Señor Entonces si sanó Si sanó entonces Es la prueba Para los que dicen Que sanaron Si me dice Que me ve feo Le dije No sanó Lárguese de aquí ¿Cómo se llama? Caña Flores Arriaga ¿De dónde viene? De Atlapesco ¿Y qué pesco? ¿De qué sanó? Este Mi niño Este Tenía convulsiones Desde los seis meses Me habían dicho Los doctores Que Que iba a estar En tratamiento Durante cuatro años Y usted vino A Tantuyuca Ahí lo tocó Y ahorita Mi niño ya Le dieron de alta Hace cinco meses Ya Ya no tiene Ya no lleva medicamento Gloria a Dios Gloria a Dios Un aplauso al Señor Cachetito Cachetito Ya no hay Pues tenemos mucho Que agradecerle a Dios Y qué bueno Que en esas películas Se graba Porque mucha gente Sin misericordia Se enoja Porque hacemos Estos eventos Pero miren Cómo cura El Señor A los pobres Y más que nada A los pobres Porque el Señor Dejó este poder En su iglesia Pero su iglesia Desgraciadamente Algunos de los que Estamos en la iglesia No creemos Tener ese poder Cuando yo comencé Este ministerio Yo mismo No creía Que si yo Que si yo les oraba Se sanaban Yo mismo Hasta que el Señor En mi corazón Me dijo Compruébalo Iba a decir Una mala palabra No la dijo el Señor Pero yo sentí Que así me dijo Compruébalo Todo el mundo Prediquen El Evangelio Expulsen A los demonios Curen A los enfermos Y yo no lo creía Y ahora No hay día de Dios Que yo no oiga Que alguien Ha sanado Y podrían decir Son paleros Pero tendría yo Paleros en Colombia Tendría yo Paleros en Los Ángeles Tendría paleros En Zaragoza España Tendría paleros Allá en Patézco Como dijo esta mujer Por allá Acapésco Eso Eso Es el Señor Que se manifiesta En los que creemos Cuando Él me dijo En mi corazón Compruébalo Yo le creí Y vine y toqué A una mujer paralítica Y le dije Levántate en el nombre Del Señor Y se levantó Aquella mujer De 14 años Y yo me enchinaba Y me desenchinaba Y decía Ay Dios mío Y luego Y otro le dije Párate en el nombre Del Señor Y que se pare Y dije Jesucristo Si es cierto Si puedo Si puedo Jesús está vivo Aquí Amén 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 La iglesia de Cristo Es poderosa Y nosotros Los cristianos No Te decimos Que tenemos fe Pero no tenemos Esa fe De oro Esa Como un grano De mostaza De la que habla El Señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Yo he comprobado Este poder Del Señor Tan grande Que No hay cosa Que yo le pida A mi Señor Que no me lo Conceda Cuando se lo pido En el nombre De su Hijo Jesucristo Pídanselo También ustedes En el nombre De su Hijo Jesucristo Y ustedes Las madres Pueden orar Por sus hijos Y pídanselo Al Señor En el nombre De su Hijo Jesucristo Y sus hijos Sanarán Y sus hijos Se convertirán Pídanselo En el nombre De su Hijo Jesucristo Donde dos o tres Se reúnan En mi nombre Dice el Señor Ahí estoy yo En medio de ellos Y todo lo que Ustedes le pidan A mi Padre Dice todo No dice nomás Una cosita Todo Lo que ustedes Le pidan a mi Padre En mi nombre Mi Padre Se los concederá Pero pidan Cosas buenas No estén pidiéndole Un avión O la lotería Nacional No Pidan cosas De amor Cosas buenas Para el prójimo Démosle gracias Al Señor Por este encuentro Maravilloso Que todavía Falta que hagamos La oración Todavía Él se va a seguir Yo me llamo Eva Lara Ramón Lara A ver ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio Fue cuando usted Dijo En Veracruz Que fuimos Al congreso Del estadio De las mujeres Que no Concebían Sus hijos Entonces dijo Este es el momento Que ustedes pidan Y Dios Se lo va a regalar Y aquí le traigo Al niño A la mamá Y al papá Este es el niño Para que vean Y el papá Se siente orgulloso Pero Lo hizo Jesús Por eso salió Tan bonito Está muy bonito Los felicito ¿Cómo se llama? Rufino ¿Y el papá Cómo se llama? Ah Ya sabía Bueno Dios te bendiga Qué bueno Muy lindo A ver Rufino Y qué bonitos ojos Tienes A ver Pues lo sacó A don Rufinito Bueno Dios los bendiga Estoy muy contenta ¿Usted es la abuelita? No Soy su tía Ah es su tía Sí Abuelita Pues dice Bueno Lo pedimos Este mes Y para el otro mes Y no quieren otro Sí la niña Para eso vine Pues ahí viene El otro Para el año Que entra Apúrese Rufinito Eh Bueno Otro por ahí La niña ¿Cómo se llama? Irene ¿Y de dónde vienes? De Veracruz ¿Cuál es tu testimonio? Mi testimonio es de una Para Una sobrina Que vino de Tijuana Que tiene cáncer Y este Yo compré El 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 CD De la hora santa Y yo le pedía mucho Adiós por ella Vino Y fui a ver Llevé el CD Y le llevé aceitito Y le puse Se la encomendé a Dios Y este Al día siguiente Me habla una prima Dice Oye Dice Esta carmelita Traía muy inflamada Su encía Porque le están poniendo La química Dice ¿Y tú crees que amaneció Sin nada? Dice Ya pudo comer Y le digo Gloria a Dios Porque Pues Dios Yo le he pedido mucho Por ella Le digo Y yo fui No iba yo a ir Le digo Pero yo sentí mi corazón Que me brincaba Le digo Y digo Yo voy a ir a verla No importa Porque mi marido Me dijo Ni han de creer en Dios Digo Pero yo creo Yo creo en Dios Gloria a Dios Con eso basta Se me olvidó yo decirles Que en uno de mis Arrebatos de oración El Señor me inspiró Que hiciera la hora santa Porque quiere que todos Hagan hora santa En su casa Y los que no puedan ir Al templo En su casa Pongan una cruz Pongan el casete Y diariamente Hacen su hora santa Ahí está toda la hora santa Dirigida Y usted no más Está contestando Y en su casa Usted está adorando Al Señor Sabemos que los jueves Hay que ir a la hora santa Al templo Pero usted puede hacer Su hora santa Diaria en la casa Con una cruz Y el CDS De la hora santa ¿Cómo se llama? Ana ¿De dónde eres Ana? Del puerto de Veracruz ¿Cuál es tu testimonio? Yo tenía como ocho años Usando lentes Y cada vez Iba perdiendo más la vista Entonces El año pasado Cuando usted dijo Que el sol se pusiera de verde Que lo puso a bailar Lo miré Y dije No puede ser Que esté verde el sol Dije Tengo que verlo Y cuando lo vi Empecé a llorar Pero porque me ardieron Mucho los ojos Y aún así Yo decía Dios mío Esto es maravilloso Y me acuerdo Que me seguí poniendo Los lentes Pero me estorbaban Más de lo normal Hasta que me di cuenta Que Que el señor Me había sanado A través de esa danza Del sol Y que Pues Me tuve que quitar Los lentes Y me di cuenta Que ya veía bien Y ya ve bien Y como me ve Feo O guapo Guapo Entonces sanó Si me había dicho Feo le iba a decir No sanó Le dije Amén Amén Otro Eso es lo que cobra El señor Que usted dé ese testimonio Y si usted tiene un milagro Que el señor le hizo Y está calladita Es mal agradecido Como los nueve leprosos Que se fueron Es mal agradecido Y le regresa Al que no da el testimonio Le regresa Y doble Porque lo dice Moisés ¿Quién sabe lo que diga Dios? Venga no se collón Hombre Esto no hace nada ¿Cómo se llama? Irma Vengo de Veracruz Tengo síndrome de Chogre Estuve ciega Ayer yo no soportaba La luz del día Ni los rayos solares Pude quitarme los lentes oscuros Pude ver el sol Se me lubricaron los ojos En la noche me tenía que tener Cuatro o cinco veces Puesto las lágrimas artificiales No hubo necesidad ya de De ponerme gotas Este me quitó el quiste que tenía yo en la axila Y me dio el don de lenguas Gloria a Dios De lo que se perdieron Los de Alvarado Que no vinieron ayer De los que se perdieron Gloria a Dios ¿Cuántas sanidades le hizo esta mujer el señor ayer? Pero ella se ve que es una señora que ama mucho al señor ¿Cómo se llama? Elvira ¿De dónde eres Elvira? ¿Qué te pasó ayer? ¿Qué te hizo el señor? Pues yo traía mucho malestar en mi oído He padecido dos veces cáncer en el 97 Y ahorita en el 2005 me volvieron a diagnosticar el cáncer Pero para gloria de Dios Ya en los estudios que me han hecho Ya todo está bien Me he puesto en oración Yo no era casada por la iglesia Dios me llamó Para que yo cumpliera ese sacramento Y aquí estoy agradeciéndole al señor Toda su bondad infinita Que ha puesto en este humilde servidor Oren hermanos Con fe Ínquense Entréguense al señor Porque yo soy un testimonio De su bondad De su sanación Gracias Amén A ver cuándo pensó esta mujer que iba a predicar Dios hace maravillas Amén Y muchos de ustedes dicen Ay yo nunca voy a predicar Cómo no, mírala Ya predicó Amén A ver hermano que tenía tanto miedo usted hombre A quien le tenía miedo ¿Cómo se llama? Ángel Esteban Vite ¿De dónde viene? De Poza Rica y Hidalgo Hidalgo o Veracruz De Poza Rica y Hidalgo o Veracruz Así se pronuncia Ah ok ¿Y cuál es su testimonio? Mi testimonio es Ayer cuando el sol Alumbraba Entonces me paré yo ¿Verdad? A ver Los ojos Se me empezaron a llenar de lágrimas Los ojos ¿Verdad? Al cambio del Del color del sol Y platicando Anoche con mi gente Allá en la calle Me quité los lentes Ya veo mejor Sin los lentes Mi enfermedad es Lúcuma Me estoy tratando con unas gotas Que según pues necesito una operación Pero No me la quiero jugar Ya Para mí Ya el señor ya me curó Dios quiere Pues ahora mucho cuidado con andar viendo a las muchachas Porque se ve que era medio carijito ¿Verdad que sí señora? Mira la esposa dijo que sí Bien A ver otra ¿Cómo se llama? Josefina Mendoza Vengo de Veracruz Y soy una señora Que ha sufrido mucho Al ser abandonada Una esposa abandonada con mis hijas He alabado al señor Por donde quiera que van los congresos Y ayer cuando vi la Cuando ya me iba yo para Veracruz Me dijo Un matrimonio que se llama el señor Figueroa y la señora ¿Cómo se va a ir tan de noche que está usted solita? No tengo miedo Yo siempre ando sola Pero yo sé que ando con el señor Pero cuando estábamos orando El padre dijo que está sanando la vejiga A una persona Cuando apareció el sol Vi de varios colores Y me tocó el Espíritu Santo Y le lloré y le imploré Que ahora que estaba yo aquí Que me diera la sanación Si era su voluntad Toda la noche Estuve muy quieta y muy tranquila Dormí precioso como nunca en mi vida Hasta ahorita Me encuentro bien Ella iba a ser Vivi cada ratito Toda la noche no fue ser Amén Hasta eso cura el señor ¿Cómo se llama? Alma Alma ¿De dónde es? De Carlos a Carrillo, Veracruz ¿Cuál es su testimonio? Mi testimonio es este Que yo le pedía Que me sanara de un problema que tengo Cuando usted iba Y yo veía que la gente que tocaba Caía Y yo tenía miedo Pero cuando vi Que usted venía con Con el señor Lo vi de frente Y dije yo no debo de tenerte miedo Señor Si eres tú Y hermanos Lo que yo sentí En ese momento Y les puedo decir Es que Dios está vivo Que me decía Alma Aquí estoy Y sentí que yo me abrazaba De señor a sus pies Y recordé esa mujer Como decía en un pasaje Que se agarraba de la sotana De Jesús Yo me agarré Y era el que me decía En ese momento Estoy vivo Y yo ahí estaba sentada ahorita Y no quería pasar a decir Pero el me decía Sube Dice que estoy vivo Y yo le puedo decir hermano He andado predicando Así como muchos de ustedes Soy jornalista Y he sentido al señor Por tantos Tiempo y años No sé si me vaya a sanar Pero yo sé que está vivo Y que tengo que aceptar La voluntad de Dios Y estás vivo señor Estás vivo Gloria a Dios Gracias Ya no hay más A ver Si quiere le pasamos el micrófono Pásaselo ahí Nomás no me va a echar discurso Yo le doy gracias a Dios Mi nombre es Sofía En el congreso de Santa Rita De hace dos semanas Yo tenía como Diez días más o menos Que mi oído Este me dolía mucho Y ya me salía sangre Y este Era un padecimiento Que se me quitaba Y me volvía Cuando usted pasó Con el Santísimo Yo le pedí mucho al Señor Me puse la mano Y mi oído se calentó En la noche ya no me dolía Me dejó de estructurar Y desde este día Está bien Y le doy gracias a Dios Ayer Saliendo de mi casa Me tiró Un perro Se me atravesó Pero gracias a eso Hoy está aquí mi madre Que la pongo en sus manos de él Lo alabo y lo bendigo Porque Dios Es amor Y él está vivo Es cierto Fuerte el aplauso del Señor ¿Cómo se llama? Edaena ¿De dónde es? De Alvarado ¿Cuál es su testimonio? Mire Me cuesta mucho trabajo hablar Yo no soy una persona Que voy mucho a la iglesia Pero Yo estoy muy agradecida con Dios Porque Mi bebé Tenía un año Tuvo un tumor En la parte de aquí Los doctores ya no me daban esperanza Mi bebé Me decían Que no iba a sanar Que ya se lo entregara a Dios Pero Mi hermana Mi mamá Y mucha familia Pidió por mi hijo Junto conmigo Y Mi hijo tenía su carita deforme Lo tuve en terapia intensiva Quince días No me veía No me veía No hablaba No nada Y Un día entré Y le vi su carita deshinchada Y Y gracias a Dios Aquí está Me lo sanó Gloria a Dios Gloria a Dios Bien hermanos pues Nos podríamos pasar toda la vida Dando testimonios de la presencia del Señor Por eso no nos queda más que Ponerlos de pie Y decir todos Gracias Señor Gracias porque eres bueno Gracias Señor Porque Aunque algunos de los que estamos aquí No podamos dar testimonio Todos tenemos algo que decir de ti Gracias Jesús Un aplauso al Señor Vamos a omitir el credo hoy